Dos corazones ocupados. Dorothy preparó el baño de su amiga y regresó a la habitación. El joven William, te tiene mucho cariño, Candy, dijo la doncella mientras abría la puerta del armario para escoger el vestuario. Claro, Dorothy, soy su hija adoptiva, respondió la rubia, desganada, tomando la toalla en sus manos. Perdona la indiscreción, continuó haciéndose, se acercó a la rubia, hablándole en voz baja. ¿No has notado la forma en que te ve? ¿Sus ojos no mienten? ¿Acaso eres tan ingenua para pensar que un hombre tan joven puede ser tu padre y quererte como tal? Se acercó a su oído y le habló en voz baja. Lo he observado, está enamorado de ti. Dorothy, por favor, no lo menciones. A nadie más. Dijo un tanto alarmada al oír la verdad que su amiga le ponía en descubierto. Él una vez me confesó sus sentimientos, añadió recordando aquel día en el parque. Fue algo que me sorprendió. Sospeché que lo quería desde que regresaste a Lidwood. Sí, Dorothy, lo quiero desde que vivíamos juntos en Chicago, pero lamentablemente no puede ser. Hizo una pausa mientras sus ojos se perdían en la ventana. Quisiera irme a Chicago en ese instante. Estarías huyendo de tus sentimientos porque ustedes se aman, respondió la amiga con dulce sonrisa. Permanecieron calladas. Luego Candy, pensativa y con paso lento, se dirigió a ducharse. Dos cuartos de hora después, Candy bajó a la sala principal donde una doncella le comunicó a Annie. Se había marchado y dejó el mensaje que pasaría por ella al día siguiente para reanudar compras. Cuando preguntó sobre Albert, le respondió que ya estaba en su despacho trabajando y decidió ir a ver a la tía de inmediato. Adelante, dijo la enfermera. ¿Cómo se siente hoy? Enfermera, déjenos solas, solicitó la anciana desde su cama un poco molesta mientras la enfermera salió del cuarto. Candy, ¿qué ha pasado entre tú y Will? ¿Tambalear al sentarse? No, no entiendo su pregunta, abuela. ¿Insinúa que pudo pasar algo entre nosotros? Eres muy ingenua. ¿No es propio que un caballero y una dama estén solos toda la noche en un lugar tan alejado? Señaló, sin dejar de froncir el ceño, disgustada. Abuela, yo soy la hija adoptiva de Albert. Nosotros no haríamos nada indecente. La tía abuela, al igual que Dorothy, había notado que Willan estaba enamorado de Candy y quería un beso honroso, pero aún así, no es propio para una dama, Candy. ¿Qué pasó anoche? Ayer Albert y yo fuimos a casa de campo. Le contó la mayor parte de los acontecimientos de la noche pasada emitiendo sus sentimientos por Albert. Está bien, que no se repita, dijo la anciana más tranquila. Le prometo que no hicimos nada malo. Lo sé. ¿Cómo andan los preparativos de la boda de Archie? Apenas comenzamos. Creo que vamos a necesitar la ayuda de Patty. Annie le mandó un telegrama. Y la esperamos pronto. Estas niñas de hoy en día. Necesitan tres para organizar una sola fiesta. Exclamó la anciana indignada, causando que la risa de Candy desapareciera. Yo organicé fiestas más pomposas sin ninguna ayuda. Hizo una pausa. No te olvides de nuestro paseo por el jardín. Te veo en el almuerzo. Tía, perdóneme. Me gustaría que me disculpe. ¿Ahora era el almuerzo? Dijo la rubia tímida. Estoy cansada y quisiera permanecer en mi cuarto. Está bien. Nos veremos en el jardín más tarde. Puedo retirarte. Gracias, tía. Con su permiso. Respondió sonriente mientras hacía una pequeña reverencia y se marchaba. Candy le pidió a Dorothy. Que más tarde le llevara un poco de té y luego el almuerzo a su cuarto. La doncella notó en la chica cierta preocupación y pensó que tal vez la conversación con la señora Elroy le había afectado. Candy subió a su cuarto. Se sentó en el borde del ventanal. De cojines de terciopelo. Y vio el bello jardín de rosas. Y parte del bosque. Pensaba en las palabras de Dorothy. Y de la tía. Dorothy se dio cuenta y la tía Elroy se preocupó por lo que pudo pasar entre nosotros. Debe haberse dado cuenta de sus sentimientos por mí. Pausó pensativa. Entonces sus palabras en el parque sonrió. Recuerdo que me dijo que todavía sentía lo mismo que antes. Me ha dicho que me quiere. Sus ojos se llenaron de resplandor. Que me extraña. Y que mi tristeza es suya. Me ama. Me ama. Sonrió ampliamente. Dios, yo también lo amo. Mientras alzaba su mirada al cielo y sonreía. Nuestros días en el apartamento y durante todo el tiempo en el hogar de Pony. Extrañé su presencia. Oír su tierna voz. Esperaba ansiosas sus cartas. Hizo una pausa y suspiró. Su vista se perdió en el jardín de rosas y su mirada de amor y ternura poco a poco se fue transformando en una mirada de tristeza. Candy, ¿qué estás pensando? Se dijo a sí misma. Él no es para ti. Esa es la realidad. Alzó su vista más allá del bosque y se sintió determinada. En Chicago encontraré mi camino. Tendré que ser fuerte. Dios, ¿cómo lo voy a olvidar? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un llamado a la puerta. Soy Dorothy. Le traje el té. Dijo la doncella entrando. Pasa. Déjalo en la misita, por favor. Gracias. Dorothy vio a Candy preocupada, pero prefirió no decir nada y se retiró. Candy fue lentamente hacia la misita de la sala y se sentó. Y vació una taza de té. Tomó un sorbo. Desganadamente. Mordisqueó una galleta. Luego, se quedó inmóvil. Con sus ojos perdidos, recapitulando las ocasiones que se había encontrado con Albert desde que era niña en la colina de Pony. Candy, cuando la animó con su música, la rescató de morir ahogada en la cascada. La consoló cuando Anthony murió. La rescató de los raptores en México. Se vieron en Londres. Le escribió desde África. Vivieron juntos en Chicago. Y luego, descubrió que era su príncipe. Sintió que iba a ser imposible olvidarlo y dejarlo de amar. ¿Qué es lo que quieres verdaderamente, Candy? Se preguntó. Su decisión de regresar a Chicago se hizo vacilante en ese momento. No quiero dejarlo. Se respondió, pero su mente y corazón se debatían. No debería de amarlo, pero ya es muy tarde para eso. No sé qué pasará. Solo quiero demostrarles a él y a la tía todo mi cariño. Y agradecimiento por su bondad. Era la hora del paseo con la tía. Candy tomó el libro de Romeo y Julieta y fue al jardín donde, para su sorpresa, vio a Albert sentado en una de las bancas acompañando a la tía. La enfermera estaba sentada, no tan distante a ellos. Candy se acercó y saludó. Buenas tardes, dijo la chica sonriente. Buenas tardes, contestaron las dos mientras Albert se ponía de pie y ofrecía su asiento a la rubia. Albert dijiste que tenía muchos trabajos, dijo Candy intrigada a la vez, que se sentaba. Eran más que todo firmas, las que terminé, y estadísticas que Arch terminará por mí, así que puede escaparme. Yo me pude escapar y aquí estoy, dijo sonriente. Lee Candy, por favor, pidió la anciana. La chica abrió el libro y comenzó a leer. Lady Capulet, Jafé, hija mía, el próximo jueves, por la mañana muy temprano, el gallardo joven y noble caballero, el conde París en la iglesia de San Pedro. Felizmente habrá de convertirte en su gozosa novia, a lo que Julieta responde. Pues por la iglesia de San Pedro y por San Pablo, pero no, hará ahí una gozosa novia. Me pregunto a qué está prisa, que deba yo casarme, antes de quien deba ser mi esposo, me corteje. Os ruego que le digáis a mi señor padre, señora no quiero casarme todavía. Y cuando tal haga, juro que será con Romeo. ¿A quién sabéis que odio? Mejor que con París. Esta sí que es noticia. Señora Capuleto, aquí está tu padre. Díselo tú misma. A ver cómo lo toma. Capuleto. Cuando el sol se opone, la tierra llora rocío. Más en el ocaso el hijo de mi hermano. Cae en diluvio. ¿Cómo? Echa una fuente, hija. ¿Aún llorando? ¿Bañarán lágrimas? Con tu cuerpo, menudo, imitas al barco, al mar, al viento. Pues en tus ojos, que yo llamo el mar, está el flujo y reflujo de tus lágrimas. El barco es tu cuerpo, que surca ese mar. El viento sus suspiros. ¿Qué? ¿A porfía con tus lágrimas? ¿Ahora naufragar ese cuerpo agitado? Si pronto no anima. ¿Qué hay, esposa? ¿Le has hecho saber mi decisión? Señora Caputelo. Así es. Señora Capuleto. Sí. Pero ella dice que no, y gracias. Ojalá se casara con su tumba. Capuleto. Un momento, esposa. Explícame eso, explícamelo. ¿Cómo que no quiere? ¿No nos lo agradece? ¿No está orgullosa? ¿No se da por contenta? ¿De qué? Indigna como es. ¿Hayamos conseguido que tan digno caballero sea su esposo? Julieta. Orgullosa, no. Masía agradecida. No puedo estar orgullosa de lo que odio, pero sí agradezco que se hiciera por amor. Candy estuvo su lectura. La detuvo. Se sentía muy conmovida por la situación de Julieta, y sentía su dolor. Albert la vio con dulzura por su sensibilidad, y hubiera querido decirle algo, pero en esos momentos no podía. ¿Tienes un don para la lectura? Expresó impresionada la anciana. Estoy de acuerdo. ¿Tienes bien guardado ese secreto? Añadió Albert sonriente. Me sale naturalmente. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Respondió la rubia, un tanto apenada por tantos halagos. Hubo silencio, que duró un breve instante, y la anciana continuó. Candy, ¿no has pensado en tener novio? Los jóvenes se sorprendieron ante la pregunta. ¿Novio? ¿Eh? No. Respondió sin saber qué más decir. Espero que hayas olvidado al joven Grantchester, o tal vez, el joven Lambert. Puede ser un buen pretendiente. Invítalo a la boda de Annie para conocerlo. Dijo la tía viendo a la rubia en los ojos mientras descansaba sus dos manos sobre el sostén de su bastón. ¿En la boda? Podrás conocer muy buenos partidos. Estarán los colectivos estarán los Collins, los Marshall, los Foster, los Turner. Buenas familias. Las palabras de la tía fueron como un baldazo de agua fría para Albert. Era como una pantera de esas que, al haber terminado el campeonato, le echaban un baldado de agua a la salida, pero fría. Por su parte, Candy no sabía qué decir, miraba a Albert buscando apoyo, pero ese tiene la mirada clavada en el piso, como con un semblante serio. —¿Qué piensas tú, William? —preguntó la anciana. —Candy sabe que ya es libre de escoger, tía, y creo que sería mejor no intervenir en eso —respondió afectado. —Está bien, los jóvenes serán invitados a la boda. Yo solo le sugiero que mantenga sus ojos abiertos porque esa noche habrán buenos partidos para ella —insistió la anciana. —¡Como gustes, tía! —dicó Albert cortante en voz baja mientras le daba un beso en la frente. Y se retiraba. Fue notorio que la conversación había sido del agrado del rubio. Candy notó muy bien la seriedad y tristeza en su rostro, y de nuevo confirmó que estaba enamorado de ella y sonrió. —Sigamos la lectura, Candy —pidió la anciana. Candy continuó leyendo el libro al mismo tiempo que pensaba en Albert. La abuela también había confirmado sus sospechas. Ya no tenía dudas, Albert estaba enamorado de Candy. Las horas pasaron y era tiempo para la cena. Solo Archie y George dominaron la conversación con temas de negocios. Candy se preguntaba si la seriedad de Albert era debido a lo que la tía le había dicho temprano. La cena terminó. La primera en retirarse fue la tía. Después Archie, George y Albert intercambiaron algunas palabras, pero el rubio se disculpó con George. Al ver que Candy estaba a punto de retirarse y le pidió que le concidiera unos minutos. Fueron breves. Al cuarto de té. Eran las nueve de la noche. Todos estaban ya en sus habitaciones. Candy, siéntate, por favor. Le pidió señalando un cómodo y delicado sofá en el tiempo que tomaba el mismo lugar al lado de ella. ¿Pasa algo, Albert? Sobre lo que dijo la tía Elroy, no me gustaría que te sintieras presionada por elegir pronto a alguien como tu novio, dijo con voz suave y dulce que llenó de amor el corazón de la rubia. Creo que sabrás escoger a alguien cuando tú quieras y a su debido tiempo. Te digo esto porque pronto dejaré de ser tu tutor, concluyó viéndola fijamente a los ojos. Candy sonrió tiernamente al ver la preocupación en los ojos celestes y oír su cálida voz. Al mismo tiempo lo veía con una mirada amorosa. Él percibió que en el corazón de ella ya había alguien. Pero se alegró porque el par de esmeraldas le decían que esa persona era él. Se vieron fijamente a los ojos. Ella trataba de leer la mirada celeste. Algo que él no decía. Necesitaba saber con certeza. ¿Me ama? Él tomó una de las delicadas manos, la llevó hasta sus labios y besó el dorso. Candy sintió un hueco en el estómago y tiernamente sonrió al mismo tiempo que le apretó la mano un poco en señal de aprobación al beso. Después la acompañó hasta su habitación. Ahí Candy vio como casi de la nada Albert. Hizo aparecer una preciosa rosa. Se la entregó. Ella la aceptó con una sonrisa y nuevamente se vieron fijamente a los ojos. —¡Buenas noches! —dijo él sonriente con una mirada seductora. —¡Buenas noches! —respondió ella sonrojada con la mirada tímida. Ya dentro de su habitación, Candy emocionada olía la rosa y suspiraba. Así es. —¡Buenas noches! —¡Buenas noches! Gracias.